El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, es el ente responsable de administrar incentivos dirigidos a aumentar las capacidades nacionales en ciencia y tecnología otorgados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones. Esta institución autónoma fue creada en 1972 y administra fondos que financian la formación de recurso humano especializado y la ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. También administra fondos para incentivar a la pequeña y mediana empresa. Estos fondos se denominan Fondos Propymes. Durante el año 2013, el CONICIT cumplió 41 años y para celebrar esta trayectoria, la producción de Umbrales le dedicó este programa. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy vamos a hablar sobre el CONICIT, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Y hemos invitado al presidente de esta institución, don Walter Fernández. Bienvenido, don Walter, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su amable invitación. Don Walter, ¿cuál es la importancia del CONICIT para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Costa Rica? La ley constitutiva del CONICIT, que es la ley 5048 y fue publicada en la Gaceta el 22 de agosto de 1972, define específicamente en su artículo 2 la función del CONICIT, como la de promover el desarrollo de las ciencias y la tecnología para fines pacíficos mediante la investigación sistematizada o el acto creador. Este artículo contextualiza el marco de valores patrios y rigurosidad científica con que se visualiza el desarrollo científico y tecnológico de Costa Rica. Don Walter, ¿y cuál es el aporte del CONICIT al desarrollo de este sector? El CONICIT ha sido y es muy importante para el sector de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, evalúa las solicitudes y administra los recursos del fondo de incentivos que otorga la comisión de incentivos presidida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT. Estos fondos sirven para apoyar actividades tales como el apoyo a proyectos de investigación, la realización de proyectos de investigación, la formación de recursos humanos con becas, sobre todo en posgrados, o limpiadas científicas, ferias científicas, organización de congresos, cursos y talleres, participación en eventos científicos y tecnológicos, entre otras actividades. También, el CONICIT cuenta con un programa que desarrolla con recursos propios, que se conoce como FORIMBES. Este programa consiste básicamente en convocatorias para proyectos de investigación en temas de relevancia para el país, donde participan investigadores e investigadoras de diferentes instituciones. También, el CONICIT es el punto focal para Centroamérica y el Caribe del Programa de Biotecnología para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de las Naciones Unidas. El propósito de este programa es capacitar recursos humanos en áreas importantes de la biotecnología para la región. Por ejemplo, se han dado cursos en biotecnología de alimentos, biología de algas, biología y genética forences, bioinformática, bioseguridad asociada a la biotecnología, entre otros. A continuación, Marta Castillo, vicepresidenta de la Cámara de Industrias, nos habla sobre la importancia de este aporte económico que hace el CONICIT al desarrollo de la PROPIME. Para que las empresas puedan tener en este momento una competencia efectiva en el mercado, donde nosotros lo que tenemos es mercados abiertos, ya no se puede saber en realidad dónde se hace un producto, porque vienen piezas de todo el mundo, para que nosotros como empresas costarricenses podamos competir en este mercado globalizado, tenemos que innovar. No podemos pensar que las empresas van a ser exitosas en los mercados ni nacionales, que son cada vez más exigentes, y mucho menos en los internacionales, produciendo lo mismo de la misma forma que se hizo siempre. Es por eso que tener acceso a recursos como los que tiene el fondo PROPIME y que maneja el CONICIT, que administra el CONICIT, lo que logran es darle acceso a las empresas a poder realizar nuevos procesos, buscar nuevas tecnologías, tener nuevos productos, nuevas formas de comercializar, de cómo hacer mejor las cosas dentro de su empresa, que les permitan a través de productos innovadores o de cadenas de valor innovadoras insertarse en los mercados. Y aquí quiero ser enfática, nacionales e internacionales, los costarricenses somos cada vez más exigentes en lo que compramos, y como estamos en mercados abiertos, tenemos acceso a un montón de productos de todo el mundo. Entonces las empresas costarricenses, y en este caso sobre todo las empresas PIME, tienen que ser también muy innovadoras para poder llegarle a ese consumidor nacional, ni que hablar de los consumidores sofisticados internacionales. Esa es la ventaja que tiene el fondo PROPIME, le permite a las empresas tener acceso a hacer cosas en ámbitos como el acceso a nuevas tecnologías, o como ya lo hablamos también, el desarrollo de nuevos productos, que de otra forma no podrían hacerlo, porque todos sabemos que una de las características de las empresas PIME es que tienen recursos limitados. y utilizar o tener la capacidad de tener recursos para aplicar estos procesos de innovación, de desarrollo, de investigación, es fundamental. De ahí la importancia que tienen los fondos PROPIME, que desde luego en este caso, y que estamos hablando de cómo los administra el CONICIT, que a su vez tiene otra gran ventaja, y es que el CONICIT a lo largo de los años con esta utilización y este manejo de los fondos PROPIME, ha logrado conocer qué son las necesidades de las empresas, no con una evaluación desde el escritorio, sino una evaluación a través de la visita a la empresa, del conocimiento del empresario, y recordemos que además en las empresas PIME es fundamental, porque el empresario PIME en general es como doña toda, es más o menos el que limpia la iglesia, toca las campanas, da la misa, y entonces que el CONICIT pueda acercarse a este empresario para que la evaluación no se haga desde un papel en donde dicen cuáles son las necesidades, sino que pueda visitarlo e incluso orientarlo, porque eso es otro de los valores agregados que a mí me parece que da el CONICIT dentro de este proceso, es poder orientar al empresario en cuáles podrían ser las necesidades que tiene en el tema de ciencia y tecnología, en el tema de innovación, me parece que es fundamental. Desde mi perspectiva el CONICIT da de verdad un aporte sumamente importante para las empresas, sobre todo para las empresas PIME, aquí hablamos no solo del manejo de los fondos pro PIME y el acceso que esto permite a nuevas tecnologías y desarrollo de nuevos productos, sino que también en forma integral el conocimiento práctico que tiene el CONICIT de lo que hacen las empresas, por ejemplo en su aplicación con nosotros en la Cámara de Industrias a través del aporte al Premio a la Excelencia, ha sido fundamental. Nosotros con CONICIT ya tenemos 15 años de estar trabajando en el Premio a la Excelencia, es uno de nuestros colaboradores, de nuestros promotores, nos aportan no solo recursos para un premio, que hace que las empresas que los ganan pueden acceder a recursos, de nuevo para todas estas actividades que hemos hablado, sino que también nos aportan evaluadores, evaluadores que de nuevo nos ayudan a orientar a las empresas en el proceso del Premio a la Excelencia en cómo lograr llevar la ciencia y la tecnología a los niveles prácticos, de cómo hacer entender a una empresa que cuando se habla de innovación no se habla nada más del motor de plasma o de llevar un cohete a las estrellas, sino que la innovación la hacen todos los días las empresas a través de ese desarrollo de nuevos productos. ¿Qué es el CONICIT? Opción A. Entidad autónoma encargada de administrar fondos para la ciencia, innovación y tecnología. Opción B. Entidad gubernamental para incentivar la ciencia y la tecnología. Opción C. Entidad privada con recursos económicos propios para la investigación en ciencia y tecnología. Al regresar, la respuesta. ¿Qué es el CONICIT? El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, es una institución autónoma responsable de administrar fondos dirigidos a fortalecer la ciencia y tecnología del país. Respuesta correcta. Opción A. Opción B. Entidad autónoma encargada de administrar fondos para la ciencia y tecnología. En la siguiente información, el doctor Edgardo Moreno nos explica la importancia y el apoyo recibido para la investigación con delfines por parte del fondo For Invest del CONICIT. Bien, hemos tenido dos proyectos. El último proyecto que ha sido exitoso es el del trabajo con los delfines. Fundamentalmente, delfines que encallan en las costas del Pacífico de Costa Rica debido a una enfermedad que se llama brucelosis. La brucelosis es una enfermedad que afecta al ganado, a los seres humanos, pero en este caso también puede afectar a cetáceos. Y en el proyecto específico son cetáceos del Pacífico y fundamentalmente a una especie de delfines que se llama delfines rayados que han encallado en las costas de nuestro país. Y desde el 2007 que hemos venido trabajando en este proyecto, hemos visto que estos animales tienen esta bacteria localizada en el cerebro. Y al localizarse esta bacteria en el cerebro, les induce inflamación del mismo, no pueden nadar y encallen. Y nosotros nos hemos dedicado a estudiar la patología, la microbiología, la evolución de la bacteria, también la evolución de los delfines, porque los delfines son muy importantes desde el punto de vista de la sanidad del mar. Si el delfín está saludable, el mar está saludable. Si están enfermos, el mar está enfermo. Entonces es muy importante estudiar este tipo de enfermedades en los cetáceos. Forimbes ha sido muy importante para muchos investigadores en Costa Rica, para nosotros ha sido central. Sin estos fondos quizás no hubiéramos podido iniciar esta investigación tan importante para el país y para el mundo. Nosotros somos líderes en este tipo de investigación en Bruselos, en cetáceos, en el mundo y somos reconocidos como tales. Y ha sido Forimbes precisamente quien nos ha dado el andamiaje económico para hacer este tipo de investigaciones, junto con otras instituciones, Forimbes, pero ha sido la más importante de todas. Es fundamental tener fondos para investigar. Sin ellos no podemos hacer investigación. La investigación es cara, pero es mucho más cara no hacerlo. Y eso el país tiene que entenderlo de alguna manera integral, de que apoyando la investigación no solamente se apoya para resolver problemas, que es una parte, sino para generar conocimiento y también para educar gente. Gracias a los fondos dados por el Comisión Forimbes, específicamente, hemos logrado hacer parte de nuestras investigaciones con la Bruselosis en cetáceos. Continuamos hablando con don Walter Fernández, presidente del CONICIP. Don Walter, tienen ustedes otro fondo llamado PROPIME. Cuéntenos algo al respecto. Sí, al igual que con los proyectos de investigación, el CONICIP también evalúa las solicitudes y administra los recursos del fondo PROPIME, que otorga también la Comisión de Incentivos presidida por el MISIT. Estos fondos son fundamentalmente para proyectos de innovación en pequeñas y medianas empresas, de tal forma que las vuelva más competitivas en un mercado cada vez más exigente. En los últimos tres años, ha habido un incremento muy significativo en la colocación de estos fondos, lo que ha permitido que empresas se fortalezcan tecnológicamente y adquieran diversas capacidades, que pueden ser el liderazgo del emprendedor o bien el desarrollo y la promoción de nuevos productos, todo lo cual redunda en beneficio para nuestra economía y en el desarrollo del país como tal. También el CONICIP administra una serie de premios. ¿Con qué propósito? Sí, el CONICIP ha estimulado el desarrollo de una cultura científica, otorgando premios para jóvenes investigadores y para promotores y divulgadores del conocimiento científico y tecnológico. Entre estos premios se encuentran el premio que se llama TOAS CONICIT, que se ofrece conjuntamente con la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, el premio Jóven Investigador, el premio Empresa Editorial en Ciencia y Tecnología y el premio en Periodismo Científico. Además del trabajo conjunto con el MISID, el CONICIP también trabaja con otras organizaciones. Por ejemplo, con la Cámara de Industrias, Organización Amiga, el CONICIP colabora en sus programas de INNOES y de Excelencia Empresarial, otorgando el premio a la PYME Innovadora. La diseñadora de joyería María Eugenia Brenes nos relata su experiencia exitosa y cómo el haber recibido estos fondos ha cambiado su vida. El proyecto mío se llama MEPKIKIS, es una vinculación de mi nombre con algo significativo de mis hijos es una línea de joyería que tiene implícita materiales tradicionales y materiales amigables con el ambiente de reutilización. Son piezas que han estado aquí en Costa Rica, pero también exporto a nivel internacional, tanto en Estados Unidos, Guatemala y Europa. Yo le vendo a los cruceros de National Geographic, he estado exhibiendo en el Museo de Louvre en París, en Antigua Guatemala y en Frankfurt, Alemania. El proyecto mío inició como una necesidad de tener un proyecto de vida en donde yo pudiera realizarme y sobre todo impregnar parte de mi personalidad y mi pasión acerca del diseño de joyería. Este proyecto inició de una manera casual y fue creciendo poco a poco, pero la exhibición y los lugares donde yo he estado han sido apoyados por el CONICIT con los fondos PROPIME, que yo no hubiera alcanzado si no hubieran sido fondos reembolsables, porque las microempresas tienen muchas deficiencias de soporte económico y esto fue una de las oportunidades que tuve para tener una ventana de visualización en los mercados internacionales, que no hubiera sido posible si no tengo apoyo económico. Creo que el fondo PROPIME me abrió a mí puertas que yo no hubiera podido alcanzar precisamente por eso, por tener un apoyo económico, pero como crecimiento personal me visualizó en campos y en lugares donde yo no hubiera podido estar y además me retó a ser mejor porque a partir de esos encadenamientos que tuve, tuve oportunidades, muchas puertas se me abrieron, se visualizó muchísimo más la marca, la compañía, mi proyecto de vida y eso me dio oportunidad de crecer y de comprometer más con las personas que compren mis productos. Primero fue el redactar el proyecto. O sea, usted busca el proyecto, usted lo redacta, lo sustenta bajo las bases del por qué usted quiere ese proyecto y bajo los lineamientos que el CONICID le da a usted, usted lo presenta. Pero viene un seguimiento de parte del CONICID enlazado con la microempresa para que usted pueda querer decirle al CONICID y que ellos entiendan qué es lo que usted quiere de ese proyecto. Después pasa a una junta directiva que le apruebe a usted los fondos y finalmente usted termina con... si le dan una aprobación, usted termina con su proyecto yendo o vinculándose o conociendo, perdón, teniendo maquinaria, en fin, depende de lo que usted pueda necesitar. Eso es lo que el CONICID le aprueba. Creo que las empresas, sobre todo las microempresas como la mía, con proyectos de visualización, tienen la oportunidad con el CONICID de tener un apoyo económico con fondos que no hubieran sido posibles si no es a través de esta entidad. Le agradezco muchísimo al CONICID y al MISID bajo la figura del ministerio por darme esta oportunidad porque no lo hubiera realizado si no hubiera sido de esta manera. Gracias. ¿Cuándo fue creado el CONICID? Opción A, en 1982. Opción B, en 1972. Opción C, en 1992. Al regresar, la respuesta. ¿Cuándo fue creado el CONICID? El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICID, fue creado en 1972 durante la administración de José Figueres Ferrer. Respuesta correcta. Opción B. En la siguiente entrevista, Gunter González, de Bayo Advance, de Centroamérica, nos habla sobre el apoyo recibido por el CONICID por medio de los fondos no reembolsables Propymes. Nuestro proyecto se llama el Chipping Pet. Es un portal interactivo de localización de mascotas ligado a microchip, ligado a un expediente electrónico alojado en la nube, ligado a redes sociales y con una gran conciencia social. Chipping Pet se basa, nuestro canal de mercadeo y comercialización son las clínicas veterinarias, que se afilian sin ningún costo. El veterinario es la única persona que está autorizada por la ley para aplicar los microchips. Nuestros microchips son un microchip certificados internacionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Se acerca el propietario, la mascota, a la veterinaria, el veterinario le implanta el microchip y con base a eso ya le permite abrir un expediente clínico electrónico en la nube. ¿Qué pasa? Entonces, ahí va a estar todo el historial, todo el historial clínico desde ese momento. Cuando se aplica el chip, el veterinario, pues obviamente, tiene que tener sus aptitudes, es como si aplicara una vacuna subcutánea. El chip es hecho de un material que se llama araline, del mismo material que hacen los marcapasos humanos. Entonces, el organismo, ¿qué hace? Apenas ve que entra ese material, esa piedrita, podríamos decirlo, el organismo reacciona y lo encapsula y lo mantiene en ese sitio. No es tan doloroso, no es más doloroso que una vacuna y obviamente no tiene ningún, no se conoce hasta el momento ningún tipo de problemas para la mascota. Cuando empezamos a tener la idea, a conceptualizar la idea de nuestro producto Chipping Pet, vimos la primera barrera y era el financiamiento. empezamos a acudir a bancos, a financieras y obviamente nuestra empresa es una empresa muy pequeña, es una microempresa. Entonces, alguien nos dijo, mire, hay un sistema que es el sistema Propymes. Entonces, empezamos a investigar, bajamos de internet, bajamos las aplicaciones, empezamos a llenar, a hacer un plan de negocios, nunca habíamos hecho un plan de negocios, empezamos a hacer un plan de negocios y lo presentamos. Fui personalmente y lo presenté a la oficina del Ministerio de Ciencia y Tecnología, me lo recibieron en la oficina y me dijeron, bueno, vamos a evaluarlo. Cuando yo llegué, me llamó mucho la curiosidad, la atención de que había un cerro así de proyectos, pero bueno, entonces lo entregué al mes, llamé y me dijeron, su proyecto la semana entrante va a ser analizado. Entonces, precisamente a los 15 días me llamaron del CONICIT, me llamó un técnico del CONICIT y me dijo, mire, nosotros somos del CONICIT, nosotros somos los encargados de asignar o de manejar o de administrar los recursos de la ley 8262 del Fondo Propymes y pues queremos hablar con usted, queremos conocerlo. Entonces, vinieron a mi oficina, les conté qué estábamos haciendo, cuál era nuestro proyecto, entendieron de verdad cuál era el proyecto y cuáles eran los alcances y empezó el proceso. Don Walter, aparte de esta excelente labor que lleva a cabo el CONICIT, ¿cuáles son las metas a futuro que tiene para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país? Conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el CONICIT espera liderar el programa de innovación y capital humano para la competitividad que se espera financiar con un préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que promueve el MISIT. Este préstamo permitirá formar el recurso humano en áreas científicas y tecnológicas con el propósito de hacer el país más competitivo en los mercados internacionales. Dentro de este contexto, nosotros contamos, el CONICIT cuenta con un registro científico y tecnológico que es fundamental para conocer el recurso humano con que cuenta el país. En realidad, en este registro se llevan los investigadores, se llevan las instituciones que realizan investigación científica y tecnológica, los grupos de investigación y todo esto sirve, por ejemplo, para saber cuántos investigadores trabajan en cierta área, cuántos en otra, qué grupos de investigación se dedican a ciertas actividades o a otra. Entonces, va a ser fundamental fortalecer este registro científico y tecnológico. Y en general, también esperamos, miramos como un punto muy importante, la consecución de recursos adicionales. Por ejemplo, los recursos en ciencia y tecnología son muy limitados y va a haber que indagar nuevas fuentes para conseguir esos recursos. Muchas gracias, don Walter, por acompañarnos en este programa. Gracias por toda la información. Estoy segura que el público va a entender mejor cuál es la labor del CONICID y esperamos tenerlo en una próxima visita. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por su amable invitación. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!